¡MALL! ¡DADY! Los tres chiflados, Kermit, Barry, Maul, en desorden en la corte. Los tres chiflados, Kermit, Barry, Maul, en desorden en la corte de 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 la corte. ¿La noche del 13 de febrero estaba trabajando en el café Black Button cuando el homicidio fue cometido? Sí, pero yo no fui. ¿Entonces quién asesinó a Kirk Robin? No lo sé. ¿Usted lo asesinó a Kirk Robin? ¿Y pido que la última pregunta no sea tomada en cuenta por ser un atentado a la inteligencia del jurado más intelectual que he encontrado en toda mi vida de abogado? ¿Protesta concedida? Gracias, su señoría. Eso es todo, señorita. ¡Tengo carta! ¡Silencio, Polly! Con el permiso de la corte, su señoría, quisiera presentar a mis tres testigos principales, Howard, Fine y Howard. Salimos a almorzar. Moe, Larry, Curry. Estaban aquí hace un momento. Con permiso, su señoría. Ahora vuelvo. ¿Qué te propones haciendo los trampas? Voy apenas por una. Pues aquí tienes dos. Si él iba por una, tú tienes que ir por dos. Pues aquí tienes cinco. Señores, señores, por favor. ¿Se han olvidado que la vida de la señorita Gayle está en peligro? Es cierto. ¡Vamos! Les agradecería, caballeros, que guardaran silencio en esta sala de jurados. ¡Claro, juez! Estaba cerrada. ¿Quiere caminar hacia allá? Sí. No, no, no. Va a servir de testigo. ¡Oh! Quítese el sombrero. Levanten la mano derecha. Pongan la mano izquierda aquí encima. Quítese el sombrero. Levanten su mano derecha. Ahora la izquierda aquí. Por favor, quítese el sombrero. Levanten su mano derecha. Ahora aquí, su mano izquierda. ¿Quiere, por favor, quitarse el sombrero? Levanten su mano derecha. Ahora aquí, la izquierda. Quítese el sombrero. Levanten la mano derecha. ¿Quiere olvidarse del sombrero? Levanten su mano derecha. Levanten su mano derecha. ¿Cuál es decir la verdad? ¿No es nada más que la verdad? ¿Eh? ¿Jura decir la verdad? ¿No es nada más que la verdad? ¿Está tratando de que se me lengüe la traba? ¿Era que solo jura decir la verdad? ¿Sólo la verdad? ¿Por qué no le contesta a usted, señor? Está hablando muy deprisa. No le entiendo lo que dice. Le está preguntando a usted si jura. No, me tienen prohibido jurar. Le está preguntando que si jura a usted decir la verdad. Y la verdad es a veces más extraña que la misma ficción. Al dirigirse a esta corte, diga a su señoría y haga el juramento. ¿Decir la verdad, jurado usted? ¿La verdad solo y nada más que la verdad? Claro, ¿qué puedo perder? Suba al estrado. ¿Y a dónde lo pongo? No, no. Dije suba al estrado. Ya no subí. ¿Y ahora qué hago con él? ¿Qué es lo que haces? Estás en la corte, no estás en los billares. Soy víctima de las circunstancias. Siéntate. ¡No hay antivito! ¡Laco! ¡Toma y cállate! Prosiga con el interrogatorio. Sí, su señoría. ¿Estuvo en el café Black Button la noche de febrero 13? ¡Claro que sí! ¿Vio usted alguna vez a mi defendida Gail Tempest... en cualquier ocasión cometer o tratar de cometer un daño físico... a la hora que hizo Kurt Robin? ¡Protesto, su señoría! ¡El abogado guía al testigo! ¡Se acepta la protesta! Señor Howard, ¿vió alguna vez a la señorita Tempest... en una lucha física con Kurt Robin? ¡Con la venia de la sala! Me parece que la defensa está diciéndole al testigo lo que debe decir que vio. Señor Howard, dígame, ¿qué sigue de 75? 76. ¡Es lo correcto! Así es. Aceptada la protesta. Prosiga con el interrogatorio. Gracias. Señor Howard, diga todo lo que sepa sobre el homicidio de Kurt Robin. Bien, le diré entonces, señor corte... Diríjase a la corte como su señoría. Está bien, fue así, mi señoría. Su señoría, no mi señoría. ¿Por qué? ¿No le simpatiza? Permítale usted proseguir. La corte comprende bien. Gracias, corte. Tú sí eres amigo. Bien, mis amigos y yo somos músicos. Estábamos tocando música caliente en la orquesta. Gale cantaba para sus fanáticos. Su caramelo, que era que Robin chupaba de una botella de espíritu escocés. Mientras algo que responde al nombre de Buckwing, esperaba picharle los callos. Quisiera que hablara en castellano y se olvide del calor. ¿Hablo en calor? ¿Escuchaste tanto? No le hable al tanto, digo, sombrero. No dije que hiciera eso. Solo que le hable al jurado y que le entiendan. ¿Son retrasados mentales? Oiga, señor juez, si permite que yo y mis compañeros con Gale... actúen para usted, entonces podrá saber todo lo que pasó. Si la defensa no se opone, es una buena idea. No hay objeción. No hay objeción. No hay objeción. ¿Lista, Gale? No hay objeción. No hay objeción. No hay objeción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una tarántula! ¡No! ¡Ahí! ¡En el suelo! ¡En el suelo! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Un ratón gigante! ¡Cuidado, que aún puede morderte! ¡Tarántula! ¡Cinco balas a una peluca! ¡Lárgatele aquí! ¡Gastar cinco balas! ¡Hare que pague por hacer esto! Es supersticioso, ¿eh? ¡Y tan jovencito! ¡Caballeros! ¡Deben controlar sus instintos asesinos! ¡Prosiga con el testimonio! ¡Prosiga! ¡No! ¡Esto estuvo bueno, amor! ¡Larry! Escucha... ¡No! ¡Ya es tuya! ¡Puede omitir el resto de ese gracioso número! ¡Y proseguir! Pues cuando el baile de Gale terminó, asomé mi cabeza por la puerta de la oficina y vi a Kirk Raben y a Bookwing discutir acerca de la jaula del loro. ¿Por qué discutir? No lo sé. Pero es que estaba frito como una hamburguesa. Toma a Kirk del cuello de esta manera. Así. Y lo llevó sujeto hasta una máquina de acero. Así. Luego lo golpeó así. ¡Eso es! Luego le metió el coco dentro de la prensa como lo están viendo. Entonces le dijo... voy a sacar la sidra de tu manzana de Adán. Y empezó a cumplir su palabra. Y sigue apretando y apretando la rueda. ¿Y entonces, damas y caballero? ¿Te proponías asesinarme? ¿Y eso qué prueba? Cuando la policía irrumpió en la oficina, encontró a esa mujer, la acusada Gale Tempest, de pie junto al hombre asesinado con un revólver en su mano derecha. Lo que prueba que mi defendida es inocente. ¿Inocente? Así es. Y voy a probarlo. Damas y caballeros, accionar esta pistola es tan difícil que se necesita la fuerza de una mula para accionar el gatillo. Trate usted. No soy una mula. No, tus orejas son muy cortas. Está bien, soy una mula. Jale el gatillo. Nada, Tempest. No está cargada. ¿Cómo podría Gale Tempest tirar del gatillo de este mortífero instrumento de destrucción? No es tan sencillo. No, no. No, no, no. Problein 8-8-7-2, después de las 5 de la tarde. Ayúdenme. Espere, espere, espere. ¿Qué pasó con mi moño? ¿Qué pasó? ¡Aquí la tiene, jefe! Fueron llamados como testigos, ¿no es así? Claro. Al igual que tú. ¡Qué tonterías dices! Se supone que serás bueno. ¿Y no lo soy? Entonces, ¿por qué esa descortesía en la corte? ¡Adelante! ¡Pídese de esa goma de mascarra! ¡Conseguido! ¡Quieres deshacerse ya de eso! ¡Listo! ¡Ya desapareció! ¡No te muevas! ¡Ya lo tengo! ¿Estás en la corte ni en la selva, Tarzán? ¡Cierra la boca! ¡Orden enlazada! ¡Busca la carta! ¿Qué quiso decir el loro con busca la carta? Ahí hay muchas cartas. Debe estar entre ellas. Vamos a ver. ¡Miren! Hay una nota atada a la pata del loro. Ven acá, Poli. Ven acá. La patita es esa, sí. ¡Ay! ¡Me volvió! ¡No podré escapar! ¡No podré escapar! ¡Deterio, Poli! ¿Qué estás haciendo? ¡Que los detengan! ¡Orden enlazada! ¡Oh! ¡Mi bellísimo Estradivarius! ¡Mi Estradivarius! ¡Tírame tu oreja! ¡Anda, camina! ¡Encuentran la carta! ¡Encuentran la carta! ¿Cómo lo haremos, Tarzán? Poniendo un poco de sal en la cola. Eso no sirve con los loros. Tienes que cortarle las alas para que no vuele. No hagan nada hasta que sepan si ha muerto. ¡Vamos! Ven a ayudarnos. ¡Un momento! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Su señoría, protesto de este procedimiento en la Corte Penal! ¿Qué intenta con eso, eh? ¡Deme esa maquera! ¡Protesto por esto! ¡Tengo que bajar ese oro! ¡Oiga, basta de ir! ¡Deme eso! ¡Un momento, trato de ahorcarla! ¡Deme la, ya! ¡Quédate quieto! ¡Lo tengo! ¡Qué bueno! ¡Escuchen esto! ¿Quién asesinó a Kerr Robin? ¡Yo asesiné a Kerr Robin! ¡No fue con un arco y flecha! ¡No traten de seguirme! ¡Que no me detendré hasta Búfalo! ¡Firma Bum Wing! ¡Bum Wing! ¡Bum Wing! ¡Bum Wing! ¡Bum Wing! ¡Bum Wing! ¡Un momento, un momento! ¡Un segundo, amigos! ¡Listo! ¿Están listos? ¡Ahora! ¡Cepoleo! ¡Ahora! ¡Bum Wing! ¡Bum Wing! ¡Man! ¡Argaretios! Gracias por ver el video.